¿Cómo se está trabajando esto en toda la provincia? Van los bomberos, va Defensa Civil, estamos permanentemente... Yo creo que vamos a tener que extremar todas las medidas para evitar esto. Esto es nocivo para la salud y todo lo que esto implica, el riesgo, digamos, la quema de los cañaverales, a veces si cambia el viento puede ir para un lugar donde vive gente. Y todo eso es complicado, a veces el fuego pone en peligro la red de los cables de electricidad y ya nos pasó en varias oportunidades, así que vamos a tener que intensificar la prevención y sobre todo que todos tomen conciencia el peligro que representa la quema de los cañaverales.